¿Qué es la tecnología? Yo creo que está bien confiar en la tecnología, pero no de una manera religiosa. La tecnología no deja de ser una construcción humana y que siempre es útil. Cuando se habla del problema de la energía, es recurrente que salgan ciertas ideas de avances que se esperan, que se van a producir y que van a conseguir resolver los problemas que tenemos. Por ejemplo, una de las cosas que se suele mencionar mucho es el tema del coche eléctrico. El coche eléctrico es una manera de aprovechar la energía eléctrica en principio de origen renovable, pero que tiene muchas limitaciones. Para empezar, las materiales. Requiere muchos materiales que son escasos en el planeta, comenzando por el propio litio o incluso el cobalto, para que las baterías no ocupen mucho espacio. Pero es que además tiene muchos problemas asociados a la enorme cantidad de ramificaciones que tendría que tener la red eléctrica para poder cargar todo el enorme volumen de coches que hay. Las casas de reservas, como he dicho, el hecho de que las baterías se van desgastando, etcétera. Entonces, yo creo que se está viendo que el coche eléctrico es una que verana y lo contempla seriamente como una alternativa profesional. Y la otra alternativa que hay, que es lo que se está planteando para el futuro del transporte profesional, por ejemplo, de camiones, pero también maquinaria pesada, tractores, barcos, etcétera, es el hidrógeno llamado verde. El hidrógeno verde es el que se obtiene descomponiendo la molécula de agua con electricidad de origen renovable y el gran problema que plantea el hidrógeno verde es la escasa eficiencia en la producción. Cuando uno produce hidrógeno, siempre pierde alrededor del 50% de la energía en un grupo electrolítico industrial, una planta de electrólisis, siempre pierde alrededor del 50% de la energía que ha consumido. electricidad más calentar el agua, etcétera, etcétera. Pero luego, si lo tienes que utilizar en un motor, como hay que comprimir el hidrógeno, primero tienes que refrigerar, etcétera, etcétera, te acabas encontrando que las pérdidas están alrededor del 90%. Este es el gran problema y el gran drama del hidrógeno. Es un vector extraordinariamente ineficiente. Esto lo reconoce el IPCC en el último informe de mitigación de que la tecnología de hidrógeno no está madura como para ser implementada masivamente, e inclusive la propia estrategia europea del hidrógeno dice que Europa no se podría autoabastecer de hidrógeno verde justamente por estas ineficiencias que tiene la conversión. Entonces, bueno, la última gran esperanza blanca es la famosa energía de fusión, la energía de fusión nuclear que teóricamente tendría que proporcionarnos una cantidad de energía ilimitada. Sabemos que en el caso de la energía de fusión estamos hablando de una tecnología muy complicada, experimental, que tiene un proceso muy largo de desarrollo. El proyecto que todo el mundo conoce es el del ITER. Lo que no todo el mundo sabe es que en realidad se tienen que construir tres reactores, cada uno de ellos resolviendo los problemas técnicos del anterior. Incluso hay algún premio Nobel de física que dice que lo que se plantea es completamente imposible porque se le pide a los materiales características que son incompatibles. Y al final, el gran problema también que tenemos con la fusión es que nadie contempla de manera realista que se puede realizar antes de 50 años, con lo cual no llega tiempo para respuesta a los problemas que tenemos hoy en día. Esto es una cosa que además en los últimos tiempos ha empezado a salir a la luz, como por ejemplo con las filtraciones que ha habido de los informes de los grupos 1 y 3 del IPCC que sucedieron durante el año 2021. Y en estas filtraciones hemos visto que los científicos están dando unos mensajes muy claros, incluso hablando explícitamente de decrecimiento y de que se tienen que hacer cambios radicales. Y sin embargo, los gobiernos lo que están haciendo es, bueno, en la negociación que hay antes de sacar los informes, maquillar esta realidad y no contar exactamente lo que está pasando. Siempre, precisamente por estas componentes entre los gobiernos, se acaban dulcificando las conclusiones y siempre se pone todo en el lugar del menor drama. Y esto lo que nos lleva es que a cada revisión que hay del IPCC, del informe del IPCC, nos encontramos con que las cosas siempre han ido peor de lo esperado. Por ejemplo, estábamos hablando de que tendríamos que conseguir no superar el grado y medio de calentamiento para el año 2100. En este momento en España y en Cataluña estamos en el 1,7 de calentamiento y a nivel global estamos en el 1,4. Se da por descontado que pasaremos del 1,5 antes del año 2030. Ahora el objetivo son los dos grados, o sea, realmente estamos incumpliendo uno tras otro los compromisos que en principio tendríamos que tener. Y una muestra de lo mal que está yendo la política en general referente a las emisiones son los planes que ha aprobado durante el año 2022 la Unión Europea en el contexto de los paquetes de medidas Repower You, en el cual se aumenta el uso del carbón en un 5%, contradiciendo toda la legislación que ha hecho la Unión Europea en las décadas anteriores. Esto nos da una muestra clara de que en realidad los gobiernos están anteponiendo el crecimiento económico a la lucha contra el cambio climático.